¡Gracias, Marcela! ¡Empezamos con ellos! ¡Ay, sí! Aquí estamos. Les vamos a mostrar muchísimas escenas hoy en día. Nos dijeron que vamos a actuar en vivo para ustedes. Estamos muy emocionadas. ¡Uy! Carmen, ¿cómo está Carmen? Está perdida. La máquina del tiempo te deja media mareada. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a ir a nuestra prestigiosa y conocida y famosa y espectacular y espléndida sección de noticias. Como muy bien decíamos. Estamos aquí en los festejos. Este día tan especial para el Teatro Real y para la cultura de Córdoba. Vamos a estar presenciando distintos espectáculos, Carmen. De los distintos elencos. Del elenco de títeres, del elenco de la comedia Infanto Juvenil, que somos nosotros y otras personas más. Y del elenco de la comedia cordobesa también. Y bueno, hasta las 7 de la tarde hay de todo en el día. Hasta 7 de la tarde, hasta las 7 de la tarde que comienza el último espectáculo. Vamos a estar de festejo. Así que están todos más que invitados a compartir esta gran alegría que es para nosotros el Teatro Real. Bueno, a ver, ¿los puedo cortar? ¿Nos van a cortar? ¿Los puedo cortar? Estamos en vivo. Máquina del tiempo para Canal 10. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Qué es eso? ¿Es la televisión? ¿Es la televisión? ¿Ustedes no la conocen? Un poco. En blanco y negro. Voy a salir a color porque igual me vine de blanco y de negro. Sí. En embargo, ¿por qué lo tienen a Jaime Cloner y a Ana María Alfaro ahí? Porque son nuestros fans. Ellos de nosotros. Ah, ellos son fans de nosotros. Ellos son fans nuestros. Ellos arrancaron una carrera artística gracias a nosotros. Ay, Dios, pero no, en serio, perdón. Entonces les pertenezco, chicos. Sí, sí, es que es así. Ellos se han inspirado en nosotros. Luego la vida te lleva a distintos caminos y ellos se han hecho tal vez más conocidos que nosotros. Las injusticias de la vida y del mundo, ¿no? A vos te paga. Bueno, así es el mundo del espectáculo, chicos. Y es tremendo porque nos dimos cuenta que hay pósters o fotos. Y de ustedes nada. Nosotros nada. Nada, nada. Y cada vez que hablamos de ellos, lo que sucede es que entra una maldición en el lugar y se hacen presentes en este momento y en cualquier momento cuando nombro a los cloners. A los cloners. Y le decimos a los cloners, no. Los cloners, no. Porque yo ya lo siento que están por acá. Sí. No. No, no. Los cloners. No, no. Ahí vienen. Ahí vienen los cloners. No. Ahí se van, se van. Yo no me siento. 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 Bueno, vamos dejando acá. Porque llegaron los cloners y ellos se clonaron, se transformaron. Vamos a hablar ahora mientras sigue el espectáculo con Raúl Sancica. ¿Cómo está, Raúl? Muy bien. Muy contento porque estamos festejando un cumpleaños. Y como todo cumpleaños, la idea es divertirnos y poder invitar a todos los cordobeses y cordobesas que vengan a disfrutar. Empezamos hoy a las 11 de la mañana. Hasta las 20 horas vamos a estar con distintas actividades acá en los balcones. Y adentro con los cuerpos estables. Los técnicos que tenemos, los técnicos del teatro, que son excelentes músicos. Nos van a estar brindando una performance para agasajar este cumpleaños número 95 del Teatro Real. Bueno, realmente prácticamente estamos muy cerca ya del centenario, ¿no? Cuántas cosas hay dentro de estas paredes y han existido, ¿no? Y creo que van llegando a la actualidad, ¿no? Con tanta historia, con tanta cosa linda para la cultura de Córdoba. Sí, así como decías, nos ha atravesado casi un siglo. A todos los cordobeses nos ha atravesado. Esto comenzó como un espacio privado. Después fue el cine Brunino. Fue un banco. Y bueno, cuando se recupera para el acervo cultural patrimonial de Córdoba, que albergue los cuerpos estables. Y ahí poder cruzar la escena local con los grupos independientes de Córdoba, de teatro, de música, de danza. Los cuerpos estables. La escena nacional que nos visita por lo menos una vez al mes. La escena internacional. Y de ahí salir a la calle y salir también a las distintas localidades de la provincia. Y además otra cosa que es importante. Creo que es la sala que siempre le abre la puerta a los artistas cordobeses. Esa es la idea. Esa es la idea que es el teatro de Córdoba para los cordobeses, para los artistas y para toda la ciudadanía y la comunidad. Por eso este vínculo que es lo que nos pone y nos llena de orgullo hoy. Que hemos vuelto a la presencialidad y que la gente se sume. Todos lo conocen al teatro. Creemos que todos. Que sigan participando, que nos visiten. Ahora salieron para afuera. Y ahora salimos para afuera para brindarnos y encontrarnos y disfrutar este cumpleaños con ellos. Acérquense. Entonces muchas gracias, Raúl. Acérquense todos los cordobeses. Lléguense hasta acá para poder disfrutar de los elencos durante el día. Y también a partir de las 19 va a haber una obra adentro. Seguimos con el fantasma de los cloner. Mira. ¿Qué pasó? Adelante ustedes. Gracias.